¿Qué sé yo? ¡Estoy re loco! Encontré la foto de mi hermano cuando era chiquito. Está re bonito. Cuando te regañan y no sabes qué hacer. Yo, cuando se va al internet. Cuando alguien te pisa tus tenis nuevos en el transporte público. ¡Maldito insecto! Cuando encuentras a alguien con quien puedas debatir de cualquier cosa. Tiene buenos argumentos y hasta puede hacerte cambiar de opinión. Vamos a calmarnos. No, a veces quisiera tener novia. Luego recuerdo que sin ella me dura más el dinero y se me pasa. Mi hija se cree padre y madre a la vez. Pero yo le cuido y mantengo a los hijos. Si no hay sangre no hay falta. Una cerveza por favor. Tengo que olvidar a esa perra. Una vez me divertí. Fue horrible. Tengo que olvidar a esa perra. Tengo que olvidar a esa perra. Tengo que olvidar a esa perra.